El tema de riesgos es importante per se, si pensamos que riesgo es como sinónimo de incertidumbre. El tema de riesgos está presente en todas las decisiones que tomamos en la vida, en muchas de ellas. En particular en el sector financiero, la esencia de la actividad de un banco es la toma de riesgos. Y es muy importante que dentro de los bancos exista un área en donde se puedan medir esos riesgos a los que está expuesta la operación de la institución. Los riesgos a los que estamos expuestos son los riesgos de mercado, en donde todas las decisiones de inversión están sujetas a los cambios en las variables de los mercados, que son cambios que no dependen de uno, y donde el valor de los portafolios puede así como ganar, puede perder. Pero conociendo de antemano en qué espacio de riesgos están tomando las decisiones para proteger el capital y para poder seguir operando y para aguantar eventos que pueden venir del exterior o del interior con la suficiente fortaleza. Por otro lado, en la actividad de prestar, que es la actividad de los bancos, pues siempre tiene uno que tomar decisiones respecto a quién le va uno a prestar, hasta cuánto le va uno a prestar y cuánto va uno a cobrar por ese riesgo que toma uno en todos los créditos. Y en particular Banobras, pues presta a proyectos de infraestructura, que son proyectos que deben estar muy bien valuados, porque son proyectos que pueden tener mucho riesgo, y le presta a estados y municipios para desarrollo de infraestructura también, pero obra pública. Si todas las decisiones que se toman en un banco son bajo incertidumbre, la única manera de lidiar con ellas es a través de la probabilidad de la estadística. Y lo que se hace en un área de riesgos es simular todo lo que puede pasar en los mercados financieros y ver cómo me afectaría el valor de mis posiciones, precisamente para poder evaluar las pérdidas probables a las que está expuesta, y eso solo puede hacerse de una manera seria a través del uso de las herramientas estadísticas. La estadística dentro del sector financiero en particular es un tema multidisciplinario. La estadística juega un papel fundamental, pero tiene que estar abierto a entender y hablar con la contabilidad, con la parte legal, con la parte de sistemas, con la economía y con la parte social, porque todos estos elementos forman un todo, que es la administración de riesgos. Yo creo que hay un cierto desconocimiento de lo que es la profesión estadística. Se conoce al actuario, al matemático, y dentro de sus habilidades, sin duda se valora el tema estadístico. La estadística tiene un ámbito de aplicación tan amplio que pueden dedicarse prácticamente a lo que sea, además de que es una herramienta que puede uno seguir aprendiendo todo el tiempo, porque es algo que está evolucionando y es algo que está siendo muy dinámico. Les va a permitir tener un desarrollo en un arco iris de posibilidades muy importantes. Gracias. ¡Gracias!